La ADUTEM, Asociación de Docentes de la Universidad Técnica de Manaví, es una asociación que ha venido trabajando incansablemente por sus agremiados a lo largo de toda su historia. Este esfuerzo se ha traducido en una lucha permanente por la clase docente del alma mater, no solamente en mejoras económicas, sino también en capacitaciones y en la construcción de una hermosa sede social que cuenta con amplios espacios, piscina y cancha de césped sintético. Esta asociación cumple este 13 de abril, Día del Maestro, 45 años de existencia y como parte de los eventos programados se proclamó a su nueva reina. Y consideramos todo el comité ejecutivo necesario que tengamos una representante del glamour, la belleza, de la docente universitaria. Y es por eso que en esta sesión del comité ejecutivo hemos elegido nuestra reina que ha caído esa designación en la señora profesora Anita Ruiz y le decíamos los mejores de los éxitos. El objetivo que ella tiene como reina es acompañarnos y hacernos sentir orgullosos de la belleza de la docente universitaria, además de la inteligencia que ella tiene como docente, como una docente comprometida con la Universidad Técnica de Manaví, como una institución a la que queremos mucho, como nuestra alma mater, a la cual siempre queremos y respetamos. Para la nueva reina, esta designación implica una gran responsabilidad al representar a los docentes de una de las universidades más importantes del país, no sólo en eventos de carácter social, sino a nivel general. Ana Ruiz se ha desempeñado por un largo tiempo en la docencia y a la fecha es además la directora del Departamento de Vinculación Comunitaria de la UTM. Lo más importante en todo gremio, en toda asociación, es lograr que sus asociados se confraternicen. Y considero que ese es uno de los pilares fundamentales para que la Asociación de Docentes Universitarios justamente desarrolle actividades que vayan en pro de la confraternidad de las docentes y docentes de la Universidad Técnica de Manaví. Me llena de mucha alegría esta designación, sobre todo porque considero que podemos desarrollar muchas actividades en conjunto con el Comité Ejecutivo de la Asociación de Docentes, con la reina de la asociación. La proclamación de la nueva reina de la Asociación de Docentes de la Universidad Técnica de Manaví marcó el inicio de las celebraciones por sus 45 años, tiempo en que se ha avanzado considerablemente en una serie de aspectos, uno de los más importantes, la capacitación.